Kimberly Loaiza termina peleándose con Juan de Dios Pantoja al llamarlo por otro nombre. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Sabemos que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, una de las parejas más polémicas en redes sociales, pues existen los dos polos opuestos que tienen bastante peso. Por un lado están los fanáticos de la pareja que se mueren por ellos y los apoyan en absolutamente todo y por otro lado, como todos los influenciadores, tienen haters que definitivamente no los dejan pasar ni media. Sin embargo, esta pareja es una de las más poderosas en internet, pues cuentan con millones de seguidores en sus canales, tanto en Instagram como de Facebook y en realidad en todas las redes sociales posibles, siempre son los que más lideran. Gústele a quien le guste, así que su canal es uno de los más vistos y los más comentados y fue precisamente allí donde nos dimos cuenta que la pareja se había llevado tremenda pelea por culpa de Kim, quien literalmente llamó por otro nombre a Juan de Dios Pantoja y por supuesto la reacción de él no fue la mejor y terminó en pelea. Todo empezó cuando los mexicanos se estaban despertando en la mañana y Kimberly empezó a mencionar a Fabián, diciéndole que hasta ella sería capaz de dejar a Juan de Dios Pantoja para irse con él, afirmando que ella era de él y que lo amaba más a él. Por supuesto, ante esto Juan de Dios se levanta bastante alterado por la situación y empieza a escuchar atentamente lo que dice su esposa mientras entré dormida, así que coge su celular y empieza a grabar lo que ella dice. Impresionado por lo que está pasando, así que luego de un momento decide despertar a Kimberly, quien se levanta bastante alterada y empieza la verdadera pelea. Juan de Dios le pide que le diga toda la verdad y le cuente quién es Fabián, pues incluso le inventa que la han visto con este hombre para que ella decida contar toda la verdad. Sin embargo, ella bastante confundida no entiende qué es lo que está pasando y a qué se refiere él. Y es tanto su enfado que afirma que se irá de la casa si ella no le cuenta qué es lo que realmente está pasando. Al final y luego de mostrarle la prueba en donde Kimberly está mencionando al otro hombre, así que finalmente decide confirmarle que es una broma y saca la cámara de donde la tenía guardada. Por supuesto, él se encuentra bastante alterado y no puede creer que se trate de una broma, pues sigue afirmando que no siente su corazón e incluso fue el momento que literalmente despiertan a su hijo pequeño. Juan de Dios Pantoja realmente ya está acostumbrado a esta situación, pues han sido muchas veces en las que Kimberly le ha hecho pasar por este tipo de situaciones y sustos que generalmente le piden sus seguidores. Además de todo, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que Kimberly siempre ha sido una persona súper respetuosa con su relación y siempre le ha demostrado fidelidad a Juan de Dios. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan de la situación que le hizo vivir Kimberly a Juan de Dios Pantoja. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!